Por supuesto, el maquillaje, para hablar de belleza, lo que tenemos por aquí. Está por el otro lado, para el Rosario con Danito, vengan a su padre, acompáñenme, por favor, ¿qué estamos haciendo Danito? ¡Claro! Famosísimo Danito Villarprese. Se quiere poderles compartir mis truquitos, y sé que hay muchas personas en casa, y tú y tú, se deben estar preguntando cómo maquillar una piel cuando tu puto es graso, y hay ciertas cositas que debes tener en claro para que todo funcione a la perfección, tú lo sabes y tú lo sabes. Y yo lo sé, y para que no se vea como... Grasoso, pastoso, esa es la palabra. Y que dure el maquillaje, entonces lo primero que debes saber es identificar tu tipo de rostro. Si ya sabes que es graso, ¿cómo sabes que es graso? Porque brilla la zona T, y tienes acné. ¡Eso! Punto. Pieles secas o pieles opacas que no tienen poros abiertos. Entonces, ¿en ella qué haces? Primero hidratas, yo utilicé una crema hidratante, y luego utilicé un primer que minimiza poros. Pero Danito, ¿es verdad lo que dicen que cuando la piel es grasa es mejor porque te evita las arrugas? O sea, no es que te evita, ella siempre está produciendo oleosidad. No, no. Ah, qué... O sea, bueno, la piel deja de producir la misma cantidad de colágeno y gelatina en los 23 años. Es decir, que desde los 23 años empezamos a envejecer. Ni digo cuántos años tengo porque ya, entonces ya de esa parte se reba. No, 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 no. ¿Has pasado 20 años que eres sacada entonces? Entonces lo que hice fue hidratar y apliqué un producto que matifique. Ok, eso es lo más importante, pero no crean que simplemente tiene que matificar. Cuando yo voy a comprar mi base, si tengo el fruto y graso, tengo que decir que no tenga oil, que es aceite, que no se haga... Exacto, ya, oil free, oil free. Pero les voy a dar un dato. Ajá. Hay bases en el mercado que son completamente mates, pero esas bases que son mates, ¿qué pasa? La cara se acartona. Ajá. Se ve pesada. Entonces a mí me gustan las bases que tengan un aspecto aterciopelado. Ya. Mate, pero aterciopelado. Y la aplicas con una brocha. Mira, que utilicé muy poquito. Y mira, como se llama en pantalla. Y no importa si no es oil free, como dicen. No, 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 tiene que ser oil free. Siempre. Claro. Pero debe ser acabado aterciopelado. Entonces, si tienes ojeras, también puedes aplicarlo un poquito en las ojeras. Eso me iba a decir, en las ojeras también se aplica la base, no solamente el... Si tú quieres, si tú quieres, un poquito. Entonces luego, mira. Iluminas. Tres puntitos. El concealer va porque va, porque las ojeras, tú sabes que no puede salir con las ojeras maquilladas. Y otra cosa, no siempre se utiliza la esponjita. También puedes utilizar una brocha. ¿Cuándo sirve o no? A ver, cuando quieres que te quede natural, 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 con brocha. De hecho, cuando te maquillo a ti, te pongo tres puntitos y lo hago con brocha. Nunca lo hago con esponja. Además, que si tienes líneas de expresión, es mejor con brocha, porque la brochita ingresa en esos plieguecitos y no se queda guardiado. Por lo tanto, por lo tanto, la esponja lo que hace es de manera superficial, de manera superficial. Solamente como darle palpitaciones. Exacto. Topecitos, palpitaciones. Ah, ok, ya. Palmaditas, palmaditas. Toque, toque. Me encanta cómo se le ve la piel y mira que no he hecho gran cosa simplemente ponerle la base a la jugada. Ahora, Gaby y la nena, si tenemos la piel grasa, yo no utilizo, por lo general, un producto que sea, no, un producto, no, hay que utilizar polvo, sí, pero no utilizo muchos productos cremosos. Ah, claro, exacto. Porque ya tu cara brilla y esto con crema, no. Entonces, cojo un contorno en polvo y sobre la base que está cremosita, que está aguadita, como le digo, le pongo en el pómulo, mira en la frente y esto automáticamente, al tocar la superficie cremosa, ¿qué crees que me va a pasar? Se va a convertir como un poquito más suavecito. ¿Qué pasa con el famoso iluminador? Ya, ahorita lo vamos a poner porque las pieles grasas. No importa que tenga el gusto y graso. No importa. ¿Cuál iluminamos? Lo único que debes evitar es que, si tienes los poros muy abiertos o tienes muchos granitos, imperfecciones, volumen, le decimos yo, textura, no te apliques en esa zona. Para que no, para no generar la tensión de la mirada. El iluminador está, Gaby, esa no es mi brocha, ¿no? Ah, no. Yo para ver si me afino la nariz. Mira, iluminador justamente en este punto. Ahorita, ahorita, cuando estamos con la base antes de sellar. Y Dani, una cosa que es importante, como hemos usado la base correcta, el polvo correcto, como has hecho contortos con, digamos que con el maquillaje correcto, no importa que le pongas iluminador, porque no es que se va a hacer así, casi que mantequillón y que brilla. Y luego aquí mismo, aquí mismo, mira, que no he sellado nada. Solo un arroz. No he sellado nada. Y no le he puesto polvo todavía. No, no he puesto polvo aún. No he puesto polvo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que tenemos el rostro graso, queremos que la piel también se vea como que respire. Y queremos una alta cobertura, una buena cobertura. Y ella sabe posible. Ella se siente reina. Ella está metida en el papel. Ella está metida en el papel. Es que ella sabe que de aquí a esta noche tú tienes que invitarla a salir, papito, que estás ahí, su novio. Oye, y mi mantequillaje, y mi mantequillaje, tú sabes que dura 24 horas, literalmente. Es verdad, le dura bastante. Adanito, es impresionante como antes las mujeres, ya te digo, en mi época de televisión, hace 1500 años atrás, nos poníamos directamente todo y pobre piel. Ahora realmente hay... Los 400 mil primers. También nos maquillábamos menos. Sí, también. Claro, menos truco, menos truco. Sí, pero, pero, recordemos... Sí, recordemos que también la calidad, la calidad ahora de los televisores y de las pantallas y las cámaras... Exacto, se ve todo, entonces, tiene que cambiar eso y el maquillaje también. Miren, ya apliqué traslúcido solo en los puntos de luz, que es la zona T, bajo los ojos, en las ojeras y en el centro del mentón. Toma polvo compacto, mate también, este huele delicioso, huele. A ver, ay, huele rico. Huele, huele, huele rico. Ay, sí, huele a vainilla. Danito, para ir terminando. Se llevamos a topecito. Este maquillaje que estás haciendo, que se la ve realmente muy natural, ¿lo podemos utilizar de día y de noche? Sí, de noche yo te recomendaría que sí utilices un contorno un poquito más cremoso y lo selles el contorno. Ok, esa es la clave. Recuerda que las pieles mate, las pieles, perdón, eh... Danito, tú le das ahí el último toque, nos vamos a la pausa y volvemos... Si yo le pongo las pestañas y le hago las cejas y ya está. Ya, pero no le hagas nada, vámonos a la pausa y venimos. Y venimos, dale. Usted está, pero va bailando, ponle la música porque él sí sabe bailar, no sabe. ¡Sólo! Ya venidito, terminando el maquillaje para cutis graso. Oye, a mí me encantó antes de hablar, miren lo que chicas lo que le está haciendo con un lapicito a las cejas, ¿cómo se la rellena? Este es un delineador plumón de color café tono medio, entonces si te gusta la ceja natural, simplemente lo que hace es pelitos. La vez pasada te dice a ti esto, Gaby, y te gustó. La verdad es que me parece ideal porque ahora hay los tatuajes permanentes y si no tienes billete para eso, ñañita, el plumón es todo. Todito, todito. A ver, y luego el secretito, mira, porque todo tiene un truco, para que no quede tan rígido el brazo, coges un cepillito y le pasas encima. Y eso es todo. A ver, si tienes el rostro graso, tienes el párpado graso, entonces no te maquilles el párpado. Simplemente lo que dice es, ilumina el arco de ceja y automáticamente tu ojo parece maquillado. Abre, por favor, porque el color del párpado es un poquito oscuro. Me encanta el maquillaje natural que lo han hecho. Parece, parece, parece concilio. Cierra, por favor. Ahí le voy a poner la gomita para que usted vea, mamita, todo es súper fácil. Ahora, ¿qué pasa? A ti que estás en la casa y tienes problemas siempre con ponerte la pestaña, ponle goma a la pestaña y hazte un delineado con goma. Es como el cemento de contacto. Tienes que ponerla en ambas superficies. Deja que seque un ratito. Y de ahí se lo pega. Y ahí lo pega, exacto. Los labios es súper sencillo. Yo les recomiendo que las personas que tienen la piel grasa utilicen labiales mate, pero así mismo acabado a terciopelado o velvet. Brillito, brillo, no. Depende, si te vas a poner mascarilla no te pasa porque termina como que ha comido seco el chancho, así, no sé. Es una cosa bien, como que ha comido seco el chancho, así, no sé. Es una cosa bien, como que ha comido seco el chancho, así, no sé. Cierra por favor, movimiento 360, yo siempre digo, por si me besa, por si me besa, por si me brasa, por todo. Muy bien, entonces, ya está. Gracias. Para mí ha sido un placer, gracias por la invitación, me encantó, me encantó. Me encantó, me encantó. Me encantó, me encantó. Bueno, chicas, le hemos dado la opción necesaria para que usted esté bien guapa con esa piel grasa. Ahora sí, del otro lado.